Daniel Comiso Urdaneta es almirante pertenece al Frente Institucional Militar y tal como pretendía hacer que lo anuncié hace un par de semanas atrás después de escuchar a dos tenientes quisiera escuchar a alguien de la alta jerarquía sobre cómo está la situación militar por dentro y para qué sirven los militares sin que esto lo tomes como una grosería ni mucho menos sino como para educarme para instruirme la primera pregunta es en Venezuela y en concreto ¿para qué sirven los militares? Hablar de las Fuerzas Armadas es una tarea difícil y muy amplia pero en Venezuela paz nacionales porque hablar de los militares es una cosa hablar de las Fuerzas Armadas Nacionales abarca todo el aspecto bueno, las Fuerzas Armadas Nacionales ¿para qué han servido? exactamente ¿para qué sirvieron mientras yo estuve allí? habían tres líneas de acción principales tres misiones principales defensa nacional resguardo del patrimonio público y colaboración al desarrollo nacional eso serán las tres misiones principales de la Fuerza Armada Nacional bueno, defensa nacional ya sabemos todo el territorio que Venezuela ha perdido las cumplíamos nosotros dentro del marco constitucional no te oigo se congeló la imagen ¿hay un qué? perdón no yo no yo 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 me quedé callado cuando tú interveniste no, no yo te estoy hablando de cuando yo estuve allí cuando yo estuve allí nosotros cumplíamos esas tres funciones defensa nacional resguardo del patrimonio público y colaboración al desarrollo esas eran las tres misiones fundamentales por supuesto por supuesto una Fuerza Armada Nacional debe ser diseñada ¿en base a qué? en base a una concepción estratégica nacional que se decanta de los intereses nacionales y allí es donde viene Napoleón la parte que jamás hemos cumplido Venezuela desde mi punto de vista y lo he planteado en diferentes oportunidades nunca ha tenido una concepción estratégica nacional de la cual se deriven las líneas gruesas en seguridad y defensa en educación en desarrollo económico todas esas líneas gruesas que a partir de ellas entonces va va a establecerse la condición la concesión estratégica nacional de seguridad y defensa y de allí sale el base a todas las hipótesis de conflictos o los análisis de intereses contra nuestros como país y establecer bueno de estos análisis contradictorios o de estas hipótesis que están en contra de nuestros intereses salen los posibles conflictos salen las posibles amenazas ok ya va ya va eso no se hizo es pasado ya suficiente por el pasado yo lo que quiero saber es qué estrategia hay que tener ok pero tú estabas todavía cuando la banda de narcotraficantes que está en Miraflores ok ya estaba en Miraflores aunque no era tan obvio eso pero tú eres uno de los primeros que se alzan cumpliendo con tu obligación como ciudadano como venezolano y como militar de defender la constitución constitución que ellos habían violado más que los anteriores porque es que en la cuarta república se cansaron de violar la constitución se cansaron ok porque la constitución en Venezuela da la impresión que en línea general es para aliviarse el culo ok para hablar bien claro ok entonces eh vuelvo a repetir entonces ¿para qué sirve? es decir ellos en Venezuela en este momento hay un extranjero ¿no? impuesto por otro extranjero en Miraflores ok están los cubanos por un lado con las estrategias están los rusos y los chinos con sus negociados ¿no? y están fundamentalmente porque con los rusos y los chinos a lo mejor con los chinos que son más serios que los rusos se pueden hacer negociaciones interesantes de país a país pero pero están los narcotraficantes es un país en manos y gobernado por un narcotraficante entonces te vuelvo a repetir esas fuerzas armadas ¿para qué sirven? las que están ahora primero que ya no son fuerzas armadas son milicias revolucionarias al servicio de este conglomerado criminal que tenemos allá ¿para qué sirven esas milicias que hay ahora en Venezuela para cumplir los servicios que le exija el conglomerado criminal del cual ellas mismas forman parte? esto yo lo digo con toda responsabilidad y y y no es que me sienta muy bien en decir eso pero es así tú ahora dijiste que yo fui uno de los primeros a mí no me gusta hablar de mí pero sí yo fui uno de los primeros que en una de las reuniones que hubo de la real migrante yo les dije mire señores porque a pesar de que no había una concesión estratégica nacional Cuba sí la tenía y la concesión estratégica nacional se comió a la nuestra que no había o sea prevaleció la planificación estratégica cubana ante la nuestra yo les decía de las cuatro hipótesis de conflicto que nosotros manejamos como fuerza armada nacional en nuestro sistema de seguridad y defensa tres eran con los países limitosos no vamos a entrar en detalles sobre ellas siempre se manejaron diplomáticamente como se manejan las cosas entre estados y la cuarta era la hipótesis de conflicto interno que era la hipótesis que establecía la penetración del pensamiento marxista-leninista efectivamente abandonado por Fidel Castro Ruh que siempre ha sido nuestro enemigo y nuestra amenaza principal durante todo el tiempo desde el año 1958 ya se comenzó a plantear que esa posibilidad existía y la historia nos ha dado la razón pero parece ser que el único presidente de Venezuela que pensaba lo mismo que tú fue Rómulo Betancur porque todos los demás no sé si León y la verdad que no lo conocí pero todos los demás si no se mabeaban por Castro como Carlos Andrés Pérez ok que era su gran amigo por lo menos lo respetaban y lo admiraban como la mayoría de los pueblos latinoamericanos incluyendo el venezolano que admiraba profundamente y hay que ver la lista de los que firman dándole la bienvenida a un tirano como Fidel Castro a toda página en la prensa cuando la segunda llegada a la presidencia de Carlos Andrés Pérez así es es que allá allá voy se producen dos eventos contradictorios que le mandan un mensaje errado a la Fuerza Armada Nacional la Fuerza Armada Nacional había luchado contra la guerrilla Castro Comunista eso es innegable y había ganado y había triunfado había obtenido un triunfo bueno con la ayuda con la ayuda del entrenamiento y del dinero también norteamericano y el entrenamiento en Panamá y más que un muertico por cierto y más que un muchacho lanzado los entrenamientos se generaron los batallones de cazadores la infantería de Marina tuvo una participación muy importante en todo ello y se logró la derrota militar de la guerrilla Castro Comunista pero es que también en paralelo Napoleón venía sucediendo algo que ya Castro había detectado que a través de movimientos armados ya no a partir de los años 70 ya él se había dado cuenta que no era lo correcto utilizar movimientos armados guerrillas específicamente para tomar el poder en los países latinoamericanos que él siempre pensó tenía que tomar principalmente Venezuela cuando mandó a los guerrilleros cubanos que tantos adulan fracasó siempre fracasó en África fracasó en América Latina te congelaste si te decía ahora yo no sé quién se congela más y tú o yo pero eso es que de repente también me quedé callado que cuando mandó que ya financió y hasta mandó militares cubanos como hizo en Venezuela por cierto militares cubanos tanto en África como en Latinoamérica fracasó o sea esos militares cubanos en África y en Venezuela fracasaron y en Chile y en Chile y en Chile y en Chile y en América Latina en general así es así es entonces él se dio cuenta que por ahí no era la cosa que había que infiltrar penetrar y descabezar a las instituciones y comenzó a infiltrar a las Fuerzas Armadas al sistema educativo público y a la iglesia también hay un estudio de la dirección de inteligencia militar de los años ochenta donde establece que ya el cambio de los esfuerzos para penetrar a los países del pensamiento castrocomunista si mal no recuerdo al sistema de educación pública de todos los países a los cuales comenzaba a hacer ese tipo de penetración ya no por medio de guerrillas sino por el sistema educativo el resto era dirigido a la iglesia el resto de los esfuerzos me refiero y a instituciones que podían ser penetradas con la iglesia ya hicieron la teología de la ¿qué es la teología? y eso fracasó también pero nosotros dentro de las Fuerzas Armadas nunca desechamos la hipótesis de conflicto interno nunca la desechamos el plan Ávila no era la respuesta a la hipótesis de conflicto interno el plan Ávila era una respuesta a un desorden social no tenía nada que ver con hipótesis de guerra o hipótesis de conflicto pero nosotros teníamos la hipótesis de conflicto interno que si mal no recuerdo era la hipótesis negra sí pero Venezuela tenía una guerra la Venezuela tenía una guerra en la frontera con los grupos terroristas colombianos de las FARC así es así es exactamente eso ciertamente eso era en paralelo a todas nuestras planificaciones entonces por supuesto esa ese esfuerzo nos quitaba muchos recursos y tiempo pero la hipótesis de conflicto interno de la penetración Castro comunista nunca la desechamos nunca que viene inclusive en los gobiernos de Betancur hay que consultarlo con los oficiales más viejos había unos grupos de oficiales encargados de detectar a la infiltración de comunistas dentro de la Fuerza Armada pero lo hicieron bien mal porque hubo más de uno no porque la eliminaron la eliminaron Caldera la eliminó eso duró hasta León a partir de ahí lo eliminaron ¿qué pasó después? que viene el proceso de pacificación con el proceso de pacificación entonces todos aquellos que fueron en los combates contra la Fuerza Armada quedaron habilitados quedaron reconocidos se logró la pacificación eso fue un punto de contradicción de mensaje perdónen que te interrumpa Comiso perdona pero eso es pasado ya tú mismo dijiste que esas Fuerzas Armadas ya no existen lo que nos interesa es el futuro yo estoy hasta la coronilla que me digan cómo robaron cuánto robaron y demás y esos venezolanos que trabajan para narcotiranía que se la pasan echándole mierda más a la oposición que a los narcotiranos como si los enemigos no estuvieran en Miraflores después que caiga el enemigo que agarren a todos esos vendidos que se hacían llamar de la oposición y que los enjuicien y que cambien la constitución y que haya cómo se llama tanto para los narcotiranos como para los que se decían de la oposición que se vendieron que haya la cadena perpetua o que haya las sanciones de pena-muerte lo que quieran cambiar en la constitución ok por cierto que Simón Bolívar si creía no en la pena capital que tanto hablan de Simón Bolívar si creía o sea en resumen que me estás en resumen cómo salimos de esto desde tu punto como buen almirante que eres como buen almirante que eres la marina es la que tiene la fama de ser más instruida más preparada más seria como buen almirante que eres ok cuál crees tú que es la salida de todo esto ok de lo que yo he analizado y lo he conversado con algunos amigos allegados algunos están totalmente de acuerdo otros no la situación es la siguiente la desde el punto de vista de un análisis militar la posibilidad del enemigo cuál es la posibilidad del enemigo el enemigo es el régimen criminal permanecer en el poder todo el tiempo que él decida hacerlo hasta las últimas consecuencias o sea nosotros estamos ante un enemigo que ha dado muestras claras de tener la voluntad de destrozarnos a todos de destrozar el país de hipotecarlo ante organismos internacionales delincuenciales con tal de ya no tenemos o no contamos con una fuerza armada institucional nosotros no podemos primero vamos a decir cómo no no podemos o no debemos estar pensando en que con un sistema pacífico electoral y democrático vamos a salir de ese elemento nosotros tenemos que si lo queremos asumir desde el punto de vista para tener un marco legal donde agarrarnos siempre eso se exige bueno vamos a tomar el camino constitucional y punto el camino constitucional el camino constitucional no lo establecen los artículos tres cincuenta dos tres tres se desconoce autoridad y por allí ahora bien cuando yo le planteo esto a otros ellos me dicen pero es que nosotros no tenemos las armas nosotros no podemos asumir ese tipo de formas de hacer ah pero y si las tuviéramos entonces si pregunto yo a donde quiero llegar si ellos nos están despilfarrando el país para financiarse en con armas con armas y con todo bueno nosotros vamos a tener que hacer lo mismo nosotros vamos a tener que hacernos de la fuerza para ejercer la razón la razón la tenemos nosotros la 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 figura de la patria Venezuela como república como país como ciudadanía como todo lo que representa territorio lo tenemos como gentilicio la tenemos nosotros no ellos ellos son la república bolivariana ellos son otra cosa ellos son lo que nos están subyugando a nosotros y ellos tienen su sistema de financiamiento su sistema de armas y sus aliados que los apoyan nosotros tenemos que procurarnos todas esas cosas de nuestro lado trabajo que lamentablemente hemos hecho muy mal porque tuvimos ese apoyo en un momento dado y lamentablemente todas estas cosas que han pasado y de las cuales ahora hasta nos cuesta que nos crean a nivel internacional estemos en grado de seguir luchando contra un tipo de amenaza que ya no es amenaza es un régimen que está allí entonces ¿qué tendría que estar haciendo la fuerza armada ahora? desconociendo al régimen de Nicolás Maduro desde el mismo momento de que el Tribunal Supremo de Justicia lo enjuició y lo condenó ya teníamos una herramienta más para seguir manejando la tesis del desalojo el proceso de transición y las elecciones libres cuando todo eso ya esté resuelto pero no se ha querido la dirigencia lamentablemente no ha querido asumir esa posibilidad porque uno oye las declaraciones Napoleón y uno se da cuenta que la persona quiere decir que hay que sacarlos a balazos y a tortazo limpio pero no lo dice pero lo quiere decir muchos lo dicen directamente yo lo estoy planteando ahora pero es que no se trata de que vengan los gringos o vengan X, Y o Z no, no se trata de coordinar una serie de acciones que conllevan al desalojo de los delincuentes del poder para poder proceder a una transición todo el aspecto jurídico legal administrativo con todos con todos los cambios inmediatos que hay que hacer para luego el gobierno de transición terminar de limpiar el país terminar de limpiar todas las instituciones e ir a elecciones en plena libertad que no es lo mismo que elecciones libres elecciones libres es la que dice Maduro Maduro también quiere elecciones libres ok es libre para él claro no libre de sanciones abajo por favor ahora esa lucha frontal ¿no? es lo que quiso hacer Castro y la izquierda en general el partido comunista y el MIR ok y lo que y parte de lo que luego fue el MAS ya pacificado el MAS en Venezuela y fracasaron o sea ¿por qué resulta que nosotros sí no vamos a fracasar cuando no tenemos alrededor de Venezuela ningún país amigo en este momento ninguno aquí estaba Colombia está bien lo acabas de decir primero no es lo mismo ellos estaban yendo a otro país a imponer su 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 planteamiento estratégico porque no era solo Venezuela era toda Sudamérica vamos a estar claros en el caso nuestro nosotros tenemos que liberarnos nosotros los venezolanos de esta situación claro un momento los guerrilleros eran venezolanos que eran entrenados por cubanos y que había cubanos en la guerrilla en algunos momentos y en algunos focos en todo eso también es verdad pero era venezolano era venezolano y bueno lo mismo fue la guerra de la independencia nosotros estamos acostumbrados a pelear de nosotros mismos desde siempre la guerra de la independencia hace mucho tiempo que pasó sí pero pero fue entre venezolanos también el ejército español era una minoría pero ok entonces fíjate no es lo mismo nosotros vamos a luchar por recuperar la república que perdimos ante este que vino con una ideología que es unos esquemas muy globales ya los esquemas no son del pensamiento castrocomunista nada más hay unos esquemas muy globales en los cuales ya tenemos la influencia de Irán China Rusia nada más y nada menos y de todo ese pensamiento que cuyo enemigo no somos nosotros ni es Latinoamérica el enemigo es Estados Unidos de Norteamérica para ese para ese para ese enemigo global pero ellos saben que penetrando toda Latinoamérica le van a llegar fácilmente a Estados Unidos le van a llegar no le están llegando ya le están llegando y yo creo que ya están bastante adentro o sea ya yo creo que Estados Unidos debería plantearse la hipótesis de conflicto interno con esa penetración pero la situación es que te repito ante toda esta situación de caos global bueno de repente es la oportunidad de nosotros revueltos ganancias de pescadores ya está bueno de pedir yo también le hice cartas al secretario general de la OEA le hice cartas a Trump me hice cartas al otro pero por lo menos Zelensky cuenta con el apoyo de Europa y sabe que cuenta con el apoyo de Europa en Venezuela no sabemos ya con qué apoyo contamos pero pero por qué Zelensky ha asumido una actitud frontal desde el primer momento él dijo yo no quiero plata yo quiero armas porque yo tengo que defenderme del ataque ruso claro nosotros estamos recibiendo una invasión como la de la rana con el agua que se va calentando y la cuestión y ya tenemos 20 años con esa invasión hemos puesto muchos muertos y a veces se nos olvidan y muchas personas sacrificadas y la fuerza armada no ha hecho nada al respecto la única respuesta contundente aparte de lo del 11 de abril estas cosas que han podido haber dado Caguaripano y el capitán Oscar Pérez y algunos otros que no los podemos olvidar esas son las reminiscencias de algo que lucha por dentro pero con gran esfuerzo y mucho sacrificio para ellos y sobre todo para su familia peligros que yo no tuve cuando cuando reaccioné pero ellos ahora sí lo tienen entonces nosotros también tenemos que entender que es muy difícil para estos integrantes de la persona que están como tú también lo has planteado por debajo de mayor hacia abajo porque hacia arriba yo creo que ahí no se puede contar con ganas entonces tenemos que hacer un esfuerzo de coordinación donde tiene que haber un aspecto constitucional bien claro yo tengo que recuperar mi país que me lo quita segundo no tengo armas bueno tengo que procurármelas tengo que y democráticas vamos a lograr ahora tenemos que complementar todo ese aspecto toda esa planificación militar tiene que ser acompañada con una programación de asuntos exteriores con con personajes capacitados y y evaluados para hacer esa gestión y con las exposiciones de los planes de recuperación del país de manera oportuna muy concreta decirle mire nosotros vamos a hacer esto y esto y el que nos ayude en esta situación bueno le daremos tales y cuales concesiones para que bueno nos ayude a desarrollar el país este así lo veo yo así lo veo yo porque no no hay forma yo no veo forma electoral para que nos liberemos de esa situación lo cierto es que la sociedad civil ha vuelto a la calle aunque yo creo que nunca lo ha dejado porque es verdad que bajó el nivel porque la gente también se cansa y se harta de sentirse absolutamente soli no tener el apoyo de quienes están en la obligación tanto o más que ellos ¿no? de luchar y hacer cumplir la constitución pero ahora lo que hace falta es que apoyen a la sociedad civil claro claro todos Napoleón todos porque no voy bajo ningún concepto yo justifico la constitución de la fuerza que está en deuda pero el país va a salir de este problema la sociedad civil y los venezolanos van a salir ¿por qué estás tan seguro que vamos a salir de ese problema? ¿por qué tan seguro? porque eso no tiene no tiene sustento no tiene y Cuba sí lo tuvo y la Unión Soviética lo tuvo durante 60 años sustento y yo estoy viendo que se están sobreviviendo perdón que Cuba lo tuvo y lo tiene y la Unión Soviética mira todo el tiempo que tuvo esa dictadura bueno la Unión Soviética ¿cuánto tuvo? 30 años no mucho más la cubana tiene 60 porque en realidad ellos no es que han tenido ellos han sido la Unión Soviética la tiene desde el final de la Segunda Guerra Mundial exacto ponle ponle cuarenta y tantos años ¿por qué Venezuela va a ser más corta? ya llevamos 20 20 o más 20 algo creo no sé ya bueno yo aspiro en realidad no es fácil contestar eso pero yo aspiro que sea más corta porque no es viable no es viable no es viable ¿por qué dices? imagínate tú que en Nicaragua en Nicaragua tampoco es viable me estoy gobernando Nicolásito claro que estaremos peor estaremos peor pero porque yo pero no me sí ya va a la acción yo percibo ahí está Corea ahí está Corea del Norte el abuelo instauró esa monarquía religiosa donde Dios fue sustituido el Dios de Yahvé o el que quieran tener fue sustituido por el abuelo de este delincuente de ahora luego el padre delincuente de ahora ya está el delincuente de ahora ¿por qué no puede ser Nicolásito el próximo presidente? o más aún ¿por qué Maduro no puede hacer esas famosas elecciones y hacer como hacía Juan Vicente como él lo hacía él gobernaba según la constitución como quería seguir gobernando entonces ponía un pelele ¿no? que supuestamente era el presidente que él manejaba él puede manejar al pelele que tiene Maduro es decir el gobernador del Zulia por ejemplo ¿me explico? entonces Manuel Rosales es cinco años o cuatro años presidente luego se vuelve a lanzar Maduro luego se vuelve a lanzar Manuel Rosales y ahí lo tenemos si no hacemos nada eso es lo que vamos a tener claro que sí si no hacemos nada eso es lo que vamos a tener lamentablemente Napoleón porque no la alternativa la alternativa de confrontar no la quieren plantear si hay quienes de alguna manera lo han hecho y se está trabajando en eso pero no hay forma no hay forma de lograr la combinación de los esfuerzos externos para plantear a nuestros aliados que sí que reconocieron el gobierno de Guaidó van a seguir siendo nuestro aliado excepto los que han cambiado de régimen excepto los que han cambiado de régimen pero en realidad los importantes son Estados Unidos Canadá Europa y ellos están en ese acompañamiento pero no es fácil no es fácil ¿qué quieres que te diga? no es fácil ahí tienes sumamente difícil ahí tienes la jugada del general este Rodríguez Mata cuando cuando uno compara lo que pasó con Rodríguez Rodríguez Mata Rodríguez Torres y lo que y lo que pasó con Caguaybano o lo que está pasando con Caguaybano y Marín Chaparro uno dice bueno pero y entonces ¿cómo es posible que se dé la liberación de este señor a cuenta de que es un preso político que no era un preso político él era para ellos un traidor pero él tenía serios problemas de violación de derechos humanos y corrupción cosa que no tiene ni Caguaybano ni Marín ni ninguno de nosotros ni ninguno de nosotros entonces estos son mensajes que la Fuerza Armada también recibe con con gran dolor porque dice todos aquellos que se manifestaron que plantearon a los cuatro vientos las denuncias no están y la Fuerza Armada poco a poco ha ido siendo absorbida por esta situación y cada vez hay menos capacidades de reacción bueno Daniel de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación Daniel Comisur Daneta almirante pertenece al Frente Institucional Militar queríamos saber cómo piensa él escribe mucho y es bien interesante lo que escribe queríamos saber cómo piensa un almirante así como hemos escuchado cómo piensa un teniente cómo hemos escuchado cómo piensan los civiles dirigentes unos más cuestionados que otros unos más aplaudidos que otros de verdad que muchas gracias por haber participado y haber aceptado la invitación gracias a ti Dan Bolión y bueno no es fácil no es fácil asumir una posición en esta situación compleja pero la lucha sigue la lucha sigue y y Gracias. 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 Gracias.